Si iniciamos con el Fernando que tiene unas palabras además. Bueno, muy buenas tardes. Queríamos tomar un momento de su tiempo para informarle sobre la situación del estatus del remate o del remate que tenemos notificado para el día de mañana a las 10 y 30 de la mañana. Bueno, han sido unas semanas muy complicadas, semanas con mucho trabajo, muy dedicadas de lleno a este tema o cada 100% para poder lograr lo que hemos logrado al día de hoy. Hoy, nosotros el día viernes tuvimos reunión con los abogados, representantes del acreedor de la segunda hipoteca que fueron los que pusieron el proceso de remate y hemos llegado a un acuerdo. Este acuerdo ya está firmado y ya está enviado al juzgado correspondiente y el día de mañana estamos haciendo la cancelación de uno de otro de los acuerdos que tenemos con el acreedor de la primera hipoteca. Y con esto lo que hemos logrado es una prórroga para tener un poco más de tiempo y poder seguir consiguiendo los recursos, aparte del abono que hemos realizado el día viernes y el que vamos a realizar el día de mañana. Me acompaña, como lo decía, el licenciado Rodolfo Freer, quien es encargado, no solo compañero de junta directiva como secretario de la misma, sino es el encargado de todo el área legal quien les puede dar un poquito más de detalles de qué es lo que viene ahora, cómo procede el asunto, porque sí quiero ser claro, el asunto no ha terminado, no sé que sea por concluido, lo que sí es que mañana no vamos a tener que ir al juzgado y que por el momento tenemos un poquito más de tiempo para poder resolver este asunto. Sí, bueno, bien lo explicó Luis Fernando, la situación de la regla que se llegó. No, se acordó con ellos, con las partes, es una suspensión del remate, no es un archivo del expediente, ni una cancelación tampoco, se llegó a un acuerdo de una prórroga que se le solicitó al juzgado, muy abierta a las partes, tanto la primera como la segunda hipoteca para negociar, y se llegó a este feliz acuerdo, en muy buenos términos para nosotros también, fueron bastante abiertos, flexibles en este asunto, con la mayor disposición, los canales de diálogo siempre estuvieron abiertos, y ya está presentado en línea, y también fue enviado por fax desde el viernes, el escrito por parte de la acción en este proceso, que fue la hipoteca de segundo grado, ya está abriadamente firmado y demás, como les dijimos, y también el día de mañana, estamos a primera hora haciendo el pago que acordamos con los secretadores de primer grado, igualmente se va a presentar un escrito por parte de ellos al juzgado, haciendo constar esta situación, entonces no va a haber, independientemente de que el Poder Judicial está en huelga, los secretos del Poder Judicial están en huelga, nosotros no pudiéramos ser tan irresponsables de valernos de esa situación, o de esperar que no haya el remate por esa situación, sino más bien accionamos desde el viernes y dejamos todo preparado y listo jurídicamente para que no hubiera remate mañana, entonces informar a la afición en ese sentido, que pueden estar tranquilos, que el día de mañana no se va a celebrar, y igualmente motivar a todos los aficionados, empresas y demás colaboradores, que seguimos en la campaña, todos juntos por el fello, y si tienen alguna duda específica o algo, con todo gusto. Buenas tardes, don Rodolfo y don Luis, quería consultarle tal vez a don Rodolfo, para los que no sabemos mucho de la parte legal, de cuánto la prórroga, si es que se establece por tiempo, no lo sé la verdad, y si nos puede revelar algunos de los detalles del acuerdo, o es meramente privado. Y a don Luis, si nos puede dar tal vez un corte preliminar de lo que fue el ingreso a la taquilla de hoy, que vino bastante gente, no sé si tiene algún reporte, y de la campaña, si tuviera también algún reporte. Bueno, del plazo, simplemente acordamos un plazo de suspensión, y los términos, ellos más o menos, en las próximas semanas, vamos a seguir en comunicación, vamos a seguir buscando los recursos, pero así como que, te puedo decir que en 15 días tenemos que hacer cancelación y todo, no andamos en ese asunto, pero si vamos a, nosotros tenemos una meta, ya nosotros ya igualmente les digo una propuesta de cuándo va a estar ese pago, pero en el momento lo que hicimos fue la suspensión, en este ánimo de colaborar que ellos siempre han tenido con la institución, en esta transparencia, igualmente que desde hace meses hemos estado en contacto con ellos, y la solución existe, la propuesta está, y nosotros sabemos que vamos a acelerar adelante, si Dios quiere, con el apoyo de la afición y de las empresas que nos han estado ayudando. Sobre cuánto ha sido lo recaudado hasta el momento, yo quiero hacer en esto muy claro, hemos recibido, nosotros de las diferentes actividades vamos a hacer un reporte tipo auditoría para poder hacerlo público y con toda la transparencia, las donaciones, las ventas de producto, las generaciones de ingreso, por patrocinios nuevos, etc., todo ronda arriba de los 100 mil dólares, y lo cual ha sido para nosotros un verdadero éxito, porque con esos recursos han sido con los que nosotros hemos podido llegar y realizar los pagos correspondientes, y poder obtener esta suspensión momentánea. En esto somos enfáticos, nosotros seguimos con todo, más bien estamos pensando en organizar dos eventos más para la recaudación de los fondos, y tenemos que seguir en este camino que hemos venido, porque de lo contrario nos vamos a volver a ver excluidos en este tipo de situaciones, y es muy importante que todo lo que nosotros hemos logrado pagar son recursos frescos, recursos nuevos, no son préstamos o financiamientos, sino es algo que no nos queda más que agradecer a la afición nacional, como lo he dicho, a los patrocinadores nuevos, y también a los patrocinadores que ya habían estado con nosotros o que ya estaban con nosotros, que ellos también han aportado, en muchos casos adelantando o haciendo alguna, o ampliando su ligamen con nosotros, y pues todo esto ha sido una gran ayuda, y esperamos poder estar también anunciando pronto cosas muy positivas para el equipo, y nuevas negociaciones que están por cerrarse, todavía yo mañana tengo una reunión a mediodía, con un posible nuevo patrocinador, y el miércoles a la una de la tarde por sí, posiblemente estamos convocando otra conferencia para hacer un anuncio importante, y listo, vamos para adelante con esto, solo palabras de agradecimiento, incluso a la gente que se hizo presente hoy al evento de hoy, también una primicia que les doy, que íbamos a anunciar mañana, pero voy a aprovechar el momento, equipos se han solidarizado con nosotros, la UCR nos comunicó de manera oficial, y mañana vamos a hacer la publicación de la nota, de que por cada entrada que se venda para el partido que vamos a tener con ellos, este sábado en el Estadio Nacional, a las 4 de la tarde, van a hacer una donación de mil colones por entrada, evidentemente es un acto de solidaridad, y que nosotros agradecemos a la UCR en específico, por esta iniciativa, esto me lo comunicaron el viernes, en la reunión de, en la asamblea de la federación, donde estuvimos los asambleístas presentes, y ya se han comunicado con nuestra gerencia, mañana hacemos un comunicado oficial al respecto, y vamos desde ahora a invitar a la oficina a quien nos acompañe para este primer partido de campeonato. Don Luis, mucho gusto, Alejandro Fonseca, Diario Extra, quizá para que la afición tenga una magnitud del camino recorrido y lo que falta, ¿se va a hablar de un monto, para que ya los números estén, no en rojo, sino que estén ya en paso ustedes, un porcentaje? Sí, digamos, nosotros, yo fui claro en esto, de que la campaña que montamos, de buscar 100 millones de colones, es lo que nosotros pensamos que se puede, que pues la afición y las empresas locales pueden ayudarnos, y la otra parte que evidentemente, porque si cuantificamos, estábamos hablando alrededor de 250 millones, más o menos, los otros 150 millones, pues nosotros los teníamos que generar, y como les decía, más o menos anda alrededor de 60 millones de lo recaudado hasta el momento, por ahí tenemos pendiente, todavía ventas de la cena, la rifa, y nuevos patrocinadores que estamos negociando, la venta de las vallas de la zona sur, y también descuentos que estamos otorgando para nuevos socios.